Es una ciudad de Montevideo que además tiene ese contraste, ¿no? Es femenino en masculino, ¿no? Tiene un nombre muy, pero muy particular, que tiene varias teorías. Bueno, hoy estamos recibiendo al historiador, investigador, profesor de historia, el señor Leonardo Borges, autor del libro Una historia secreta de Montevideo. Bienvenido, Leo. Gustazo tenerte aquí en Bastard de Chachara. Primera vez que estoy, muchas gracias por invitarme. Pero bueno, nosotros no nos conocemos hace mucho. Ya nos conocemos hace algún tiempo. No nos conocemos en el primer árbol, ¿no? Casi que desde el comienzo de la historia secreta de Montevideo. Exacto, exacto. ¿Usted siempre buscándole el lado secreto a las cosas? No sé si secreto. En realidad la idea un poco es romper la lógica de la historia oficial. Esa historia oficial, que yo lo marqué en la historia escondida, tanto uno como dos, que son dos libros anteriores, en la cual obviamente la historia oficial nos cuenta una especie de narración perfecta, donde todo entra en su lugar, pero la vida no es así. Entonces, de alguna manera buscarle, por lo menos, no sé si la verdad, porque la palabra verdad es una palabra demasiado profunda, no sé si existe la verdad, pero por lo menos lo que más se asemeje a respondernos quiénes somos, y no quiénes pretendemos ser, que es un poco creo que la historia oficial lo que nos cuenta es qué pretendemos ser. ¿Qué pretendemos ser? Y pretendemos ser un pueblo con algunas características que nos apuntalan. Somos los uruguayos del 50, somos nostalgia, somos un montón de cosas que vos lo sabés muy bien, yo critico duramente. Creo que somos otra cosa, somos luces y sombras. Lo que pasa es que, claro, siempre una historia oficial muestra luces. Por lo tanto, la idea es tratar de mostrar esa historia escondida, o secreta en este caso, y particularmente de Montevideo, que se cumplen 300 años, no sabemos cuándo, pero se cumplen 300 años. Hasta eso es un misterio. Ahora está todo el mundo buscando la sombra, eso no me cabe la menor duda, pero estamos hablando de otro tipo de sombras, ¿verdad? ¿Cómo se crean esas sombras en la historia? Bueno, en realidad no hay documentos, alguien esconde un documento, se destruye. Yo creo que, digamos, yo lo digo en el libro, la historia del Uruguay es la historia de las incertidumbres. Todos los hechos más importantes, nuestros héroes, todo ha sido investigado de tal manera que siempre aparece en una fecha, siempre aparece algo que hace que se generen las famosas dos bibliotecas. El Uruguay está lleno de esas dos bibliotecas, y tiene que ver con nosotros. Somos bastante críticos, eso es un punto creo que a favor de los uruguayos, y en el caso de la historia y los mitos originarios, pasa totalmente. Vos decís, bueno, ¿por qué se llama Montevideo? ¿Por qué? Bueno, nadie nos explicó por qué se llama Montevideo. Y hay varias teorías de por qué se podría llamar Montevideo, que es un nombre muy particular. San Felipe y Santiago de Montevideo era el nombre oficial que tuvo al principio, pero claro, Montevideo, ¿de dónde viene? Y bueno, hay varias teorías. Por ejemplo, la más famosa y que conocemos todos es la de Montevideo, del viaje de Magallanes, ¿tá? Pero después hay otras como, por ejemplo, Monte Sexto de Este a Oeste, ¿no? Era una carta portuguesa, donde supuestamente aparecía, porque también está esto, ¿no? La historia es el documento y la historia es, de alguna forma, lo que la gente cree y escribe. Y muchas veces lo que la gente cree y escribe después de 100 años se vuelve una verdad, ¿tá? Después hay otra teoría que dice que anduvo por acá Américo Vespucio en 1501 y entonces Américo Vespucio mandó tallar en el Peñón del Cerro de Montevideo una inscripción. Bidi, con B corta, Bidi. ¿Qué quiere decir Bidi? Y quiere decir Vespucio Invected en el 510. O sea, Vespucio estuvo aquí en el 510, 1510, ¿no? Porque la D es 500 y el palito, el 1, el I es 1. Bueno, entonces se supone que pasó por ahí Magallanes, el viaje de Magallanes, alguien vio Bidi e inscriptor ahí dijo, este es el monte Bidi. Y de ahí, de alguna manera, no sabemos exactamente por qué se llama de esa forma. Claro. Ahora bien, ojalá yo hubiera, cuando en mis años de estudio de historia, hubiera tenido libros con las tapas de tus libros de historia, ¿no? Porque seguramente o hubieras sido profesor de historia o hubieras estado muy vinculado, porque generalmente son atrapantes. Con lo que hace a Zavala, que además de un caramelo, que es lo más importante, o por lo menos lo que más conocimos, también está vinculado con el origen de Montevideo. Pero, ¿qué es tan vinculado con el origen y con qué origen de Montevideo? Bueno, ahí está el punto. Primero que nada, las tapas de todos mis libros en los últimos años son de Nico Barcia, un gran diseñador que además lo que hace es leer el libro y hace que la tapa dialogue con el contenido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está Zavala, que en realidad Zavala para nosotros es eso, lo que vos decías anteriormente, ¿no? No quiero hacer un chivo, pero eran los caramelos, ¿está? Y además, obviamente, Zavala se está tapando. Zavala era manco. ¿Era manco? Zavala era manco, había perdido un brazo en una batalla en España. Vino al Río de la Plata como gobernador en 1717, manco. ¿Está? Esa es una cosa que nadie o poca gente lo sabe y es particular porque además, digamos que la estatua de Zavala tiene los dos brazos en la Plaza Zavala. Tiene los dos brazos. Pero cuando estaba acá ya le faltaba. Claro, exacto. Es un Zavala joven. Pero claro, ¿qué tiene que ver Zavala con la Fundación de Montevideo? Tiene que ver todo, obviamente. Él era gobernador de las provincias del sur en 1717, en adelante. Y el rey lo envía con una serie de, obviamente, de órdenes. Y una de las órdenes era fundar Montevideo y Maldonado. Cosas que Zavala no hace. ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay muchas. Los historiadores más oficiales y más relacionados con esa dicotomía porteño-uruguayo dicen que él no lo fundaba porque los porteños no querían. Como que los porteños hubieran sabido de que después se iba a hacer una... ¿No? Eso es historia oficial. Esa idea de, bueno, vamos a meter la animadversión con los porteños para explicar un poco y ya los odiamos un poquito. Cuando estás dando clases ya los guris empiezan, ¿viste? ¡Ah! Los porteños. Pero en realidad, la mayoría de los historiadores, entre ellos está Aníbal Barrios Pintos, que fue uno de los que más estudió esto, que dice que Zavala no tenía plata para fundar Montevideo ni tenía pobladores. Nadie quería apersonarse en estos lugares. Por lo tanto, pasan los años y Zavala no funda Montevideo. Hay una serie de cartas que le manda el rey, él las responde. Él dice que no tiene plata, dice que no tiene pobladores, hasta que un día le golpean la puerta de su despacho y era Pedro Gronardo, el práctico del Río de la Plata, que le dice, mire que los portugueses acaban de fondear en la bahía de Montevideo. La bahía, ¿no? No era un puerto Montevideo. Porque otro concepto de historia oficial es el puerto natural. No existen los puertos naturales. Montevideo era una bahía que podría soñar con ser un puerto, pero un puerto es un hecho económico, un hecho económico es un hecho humano. Por lo tanto, no hay puertos naturales. Pero entonces, ahí Zavala decide fundar Montevideo porque obviamente ir en contra de una orden del rey era carísimo. Por lo tanto, él pone todos los barcos que había en Buenos Aires a su disposición y se lanza a pelear contra los portugueses. Pero cuando llega el 20 de enero del 24, no hay nadie. Y había una esquela que le había dejado Fonseca, que era el jefe portugués, que decía, a vista dos aparatos con que pretende atacarme, abandono la plaza. Los portugueses eran muy, pero muy pragmáticos. Por lo tanto, ahí empieza técnicamente la fundación de Montevideo. Es decir, que los portugueses se retiran de esa posible invasión y no le quedó otra que fundar Montevideo. Si habían pretendido ser conquistados, tenía que ponerle algo, ¿no? No, no, pero por eso digo, en realidad, capaz que nosotros tendríamos que festejar estos 300 años el 22 de noviembre del 23, o sea... Este año. Este año. Porque fueron los portugueses los que encendieron la mecha, ¿no? Da para pensarlo. A la historia oficial eso no le gusta. Somos una mezcla entre los portugueses, por un lado los argentinos, por el otro, los porteños, por el otro. Por el otro. Los argentinos, bueno, los argentinos, las provincias unidas. Y considerás, digo, que fue lo que... A ver, es un libro de... Cuando uno va a buscar sombras, en la historia generalmente son todas sombras, hasta que uno saca luz, ¿no? ¿Cómo hacés para permanecer en la sombra, no? Ese hecho, ¿no? Que vos querés sacar a luz. Bueno, en realidad a veces no está en la sombra. Ahora, la historia está hecha de memoria y de olvido. El olvido es parte de la historia, ¿no? Pensemos en la vida de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros hemos pasado por muchas cosas en la vida, pero muchas de ellas las hemos olvidado, a propósito o sin querer. Y en el caso del relato histórico pasa lo mismo. Hay muchas cosas en el olvido, porque en realidad no quedan bien dentro de lo que es el relato o en la narración perfecta de nuestra vida, en este caso de nuestra historia. Las naciones son iguales. Entonces, por ejemplo, cualquier historiador que generó una historia oficial sabía perfectamente todo esto que estoy contando. O sabía perfectamente lo de Ponsonby, en el caso de la fundación del Uruguay, del nacimiento del Uruguay. Pero bueno, lo olvidamos. Lo dejamos ahí al costado. No nos interesa tanto. Es más importante los 33 orientales y su gesta heroica. El heroísmo y la historia oficial son amantes. En toda historia oficial hay heroísmo. Las mezquindades se dejan de lado. El odio se deja de lado. Entonces, obviamente, cuando vos sacás a la luz un montón de cosas, no son tan malas. Porque la gente dice, qué bueno que está esto, está interesante. Porque somos parte de eso. Genial, porque además de este libro, de plantearme esas preguntas, qué es lo que no me dejaron ver, y después nos va a generar una nueva pregunta, que es, ¿por qué no me dejaron ver esto? Por ejemplo, el libro tiene como una tesis fuerte, y es que, bueno, Montevideo fue fundada por seis familias venidas de Buenos Aires, donde estaban los Artigas, los Carrasco, los Burgues. Pero por otro lado, vinieron en 1726 13 familias de las Islas Canarias, y después en 1729 25 familias más de las Islas Canarias. Por lo tanto, Montevideo era una ciudad canaria, y siguió siendo canaria durante muchísimo tiempo. Pero claro, para nosotros, hoy en día, para el Uruguay de hoy, canario es un adjetivo peyorativo para hablar de la gente del interior. Ni siquiera de canelones. Ni siquiera de canelones. Del interior. Pero en realidad, Montevideo es la ciudad más canaria del Uruguay. En formas de ser, de actuar, de sentir, en formas de hablar. Más allá de que gofio es una palabra canaria, y que todos sabemos lo que es el gofio, por más que casi ni se come hoy en día, hay un montón de palabras que nosotros usamos hasta hoy en día, que llegaron en la época de estos primeros canarios. Leo, están las librerías allá. Todas las librerías, la historia secreta de Montevideo. Genial. Un placer conversar contigo, dilucidar algo, tirar algún hilito de esos secretos para terminar de leerlo y ahí, sí, tener la madeja entera. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.